Welcome to the Hotel California Ven a liberar deseos de amar Atrévete y ven en Hoteles California Ven a compartir, ven a disfrutar Junto a la carretera, cerca de la ciudad En un sitio secreto, te podrás refugiar Lejos de las miradas, cerca de tu verdad Pocas horas para liberar, tu deseo de amar No preguntan quién eres, ni qué quieres hacer El ambiente tiene un toque especial Tus instintos siempre renacen No es un sitio bonito, es el sitio ideal Para desprenderse del pudor y sentir pasión Welcome to the Hotel California Ven a liberar deseos de amar Atrévete y ven en Hoteles California Ven a compartir, ven a disfrutar Si acelera tu pulso, fuerte respiración Ya no existe más nada mi amor Solo al cuarto tú y yo Mientras tus pensamientos, oh, dulce visión Que recorre tu mente, no puedes evitar ¿Quién iba a imaginar, quién iba a imaginarlo Magia o ficción Solo cuatro paredes son Yo la siento vibrar Ciento mil voces que explotan muy dentro de mí Nunca antes me hiciste sentir Tanto y todo así Welcome to the Hotel California Ven a liberar deseos de amar Atrévete y ven en Hoteles California Ven a compartir Ven a disfrutar Si acelera tu pulso, fuerte respiración Ya no existe más nada mi amor Solo al cuarto tú y yo Mientras tus pensamientos, oh, dulce visión Mientras tus pensamientos, oh, dulce visión Que recorre tu mente, no puedes evitar ¿Quién iba a imaginarlo, magia o ficción? Solo cuatro paredes son Yo las siento vibrar Ciento mil voces que explotan muy dentro de mí Nunca antes me hiciste sentir Tanto y todo así Música 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 Música